La temperatura sube, sube, sube la temperatura Te estoy queriendo en silencio, y eso sí, tú no lo sabes La temperatura sube, sube, sube la temperatura Pero ya me cansé desde para allá, a pescar como un sedazo La temperatura sube, sube, sube la temperatura Que sube la temperatura, que sube, 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 sube Sube la temperatura La temperatura sube, sube, sube la temperatura Que sube la temperatura, que sube, 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 sube Sube la temperatura